Dos, tres, cuatro. Coloco la mano hacia afuera para aportar una rotación sin controlar la mano para no subir el hombro. Cinco, seis, siete, ocho. Consigo que el centro esté colocado y sus hombros abajo. En danza siempre trabajamos directo. Le voy a indicar que vaya hacia atrás. Delante, detrás. De aquí me voy. En la hipi. Me voy. Cinco, seis, siete. Ronda ya. Primera, vas. Un, dos, gira. Cinco, seis. Suelto. Cuatro. En los cuatro. Siguiente tiempo busco la camiseta en la cabeza. Cinco, dos, tres, cuatro. Ya tengo contacto con el hombro. Desde aquí voy a indicar la cabeza. Cambio de peso. Lado. Pecho uno. Pecho dos. Coloco. Y un gato con el cuello. Marco cuatro tiempos de básico. Dos lados. Chico. Debeza. Cierro. Ondulo. Sin ningún tipo de impacto. Recojo. Básico. Un, dos, tres. Dos lados. Uno. Dos lados. Dos. Básico. Un, dos. Gracias. 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 Gracias.